La S. Moreno y Clavijo firmó convenio con los hospitales del San Vicente de Arauca y el de Saravena con el fin de llevar especialistas a los hospitales que están adscritos a la S. Departamental. En aras de brindarle una mejor atención en salud a nuestros habitantes del Departamento de Arauca, siempre he manifestado que aquí debemos hacer alianzas para que los pacientes sean atendidos dentro de nuestro departamento y ojalá sean atendidos dentro de su municipio. Es aquí donde esta semana se firma un convenio entre la S. San Vicente, la S. del Sarare y la S. Moreno y Clavijo donde vamos de manera articulada a prestar un servicio. Lo que buscamos es llevar especialistas con apoyo del hospital del Sarare a los diferentes municipios que hacen parte de la Moreno y Clavijo y por supuesto algunos servicios que no presta Saravena que puedan fortalecerse con San Vicente y viceversa. Algunos que no tenga San Vicente puedan fortalecer en Saravena. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que con este convenio se fortalecen algunos sectores del departamento donde no existen estos servicios. Aquí lo que buscamos, vamos a fortalecer unos sectores que no se presten al departamento de Arauca. Vamos a fortalecer en el tema de San Vicente, como es el tema de hemoinamia, todo el tema de cardiología que no se presten al departamento. Queremos fortalecer al San Vicente en este tema y fortalecer el hospital del Sarare con la construcción de la unidad de cuidados intensivos, con 16 camas de cuidados intensivos. Fortalecer el área de neurocirugía en el hospital del Sarare. Estamos trabajando para que cada día se pueda fortalecer la salud en nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos también aseguró que el traslado de la S Moreno y Clavijo al municipio de Tame es una realidad. Informarle a los tameños que el traslado de la S Moreno y Clavijo es una realidad. Han existido comentarios con la intención de malinformar a la comunidad de que eso ya no va. Eso es un compromiso que yo tengo con los tameños, que le agradezco a la Asamblea Departamental que aprobó este proyecto de ordenanza y nos dieron ocho meses para el traslado. Se presentaron dificultades por el tema de la pandemia, pero aquí lo que se ha hablado con el gerente de la Moreno y Clavijo es que en diciembre debe estar la S Moreno y Clavijo, la parte administrativa, funcionando u operando en el municipio de Tame. Así que es una realidad para los tameños que la parte administrativa va a estar en su domicilio en el municipio de Tame. La Administración Departamental trasladó unos recursos para Tame para realizar algunas adecuaciones donde funcionará la parte administrativa de la S Moreno y Clavijo. Ya se trasladaron unos recursos para allá. En este momento la S Moreno y Clavijo es la encargada de hacer la adecuación física para el traslado de la parte administrativa a las antiguas instalaciones del Hospital San Antonio. La S Moreno y Clavijo coordinará con los directores de los hospitales para llevar el especialista a cada municipio del departamento. Queremos coordinar muy bien con cada uno de los directores de los hospitales para que el paciente que no sea de urgencia sea atendido en su municipio. Por eso vamos a realizar especies como jornadas, el paciente hipertenso, el diabético, que requiere una valoración por medicina interna de manera mensual que no tenga que trasladarse a Sarauco o a Saravena sino que sea atendido en Rondón o en Cravo Norte o en Arauquita, Fortula, en cualquier municipio que tenga sede. Y también vamos a hacer procedimientos quirúrgicos ambulatorios en los municipios. Procedimientos como pomeroy, vasectomías, resección de lipoma, procedimientos que se pueden hacer aquí en los municipios, queremos también hacerlo. Esto nos permite mucho más fortalecer el tema de facturación, pero a su vez ofrecer un mejor servicio y que el paciente no tenga que trasladarse hacia cualquier municipio de mediana complejidad. El gobierno departamental busca es que el especialista llegue a cada rincón de esta región del país.